Yo sigo saliendo de la reunión de tracción, donde les expliqué a mis compañeros y a don Walter Pilos, presidente del Partido de Integración Nacional, mi decisión de separarme del partido, de ser una diputada independiente, no una diputada tránsula, como dijo el pino en la mañana. Y les entregué la carta, que va a ser el conocimiento de todos ustedes, va a ser entregado, en una forma muy respetuosa, con mis argumentos, y como les digo, fue algo doloroso, pero son decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Cuando uno tiene que escoger, como se ve en este caso, entre el Partido de Integración Nacional y los principios de Sodio y Aboyo, obviamente prevalecieron los principios de Sodio y Aboyo. Podríamos haber tenido en el pasado diferencias ideológicas, que en ese momento muchas veces hicieron interrepresencia y luego ya bajamos, pero aquí trascendió un límite. Un límite que de acuerdo a mis estandartes no puedo permitir mi compañía quedándome en un partido donde hubo una falla, como dicen los abogados, no solo a dirigir, sino a administrar. El hecho de que el candidato vicealcalde, aunque ya se retiró, pero se abrió en la papeleta del PIN, haya sido un delincuente, porque para mí es un delincuente que debe estar en la cárcel, que embarazó a una muchacha, de acuerdo a mis cárcel de 15 años, porque la niña tiene como un año y ella tiene 16, eso es un pésimo referente y como le digo, es un pésimo. Que haya tenido la complacencia o yo no sé hasta qué punto, también, yo sé, complicidad en el cambio del candidato alcalde Jimmy, que dice en sus primeras declaraciones, eso es normal, eso sí no se acaba desde el punto de vista, eso es asqueroso, eso es bajo. Y yo como madre de dos hijas jamás puedo convalidar una situación así. Y esto ya, como le digo, trasciende lo ideológico y atenta contra lo que mi papá y mi abuelo nos heredaron, mi abuelo fue un abuelo de Inemis, residente de esa asamblea legislativa durante 20 años, cada vez que entro lo veo, y yo no hubiera podido sentirme cómoda de ver el contrato de él, que estaría a la salida, y decir, estoy compaginando un poquito de esta entorno. Y mis principios valen más que cualquier cosa, yo sé que voy a ser castigada, entre comillas, con todo lo que quiero, vamos a dejar la fracción, hoy salen las 10 consecuencias de esto, pero hay que poner el pecho a las balas, y cuando uno toma una decisión a asumir las consecuencias, si les digo algo, si yo he trabajado mil, aquí es que están mis ascensores, les digo, vamos a tener que trabajar dos mil, porque vamos a tener que demostrar que a pesar de no tener fracción, de a pesar de nuestra bandera, únicamente la bandera de Costa Rica, vamos a dar la talla y más, porque este país cune de proyectos de ley, cune de trabajo, y tendré que manifestar el alimento del presidente con vos, que me caigan, por favor, que tiene el empleo, que tiene la exportación, ya por dicha las pistas de tramizaje que vamos a inhabilitar, por ir a poder estar convocados, y seguiré con mi agenda, porque una vez me copó a los dos palabras textuales, en una de sus grandes batallas, me preguntaron, ¿ese es el momento más importante suyo? La copó a los dos, y él dijo, el momento no es lo importante, es lo que dejamos, este momento no es lo importante, lo importante es que yo pueda decir, yo dejé un granito de arena porque este país quedó, porque ese es mi compromiso, servir, porque por eso me salió de una cámara de comercio donde estaba muy cómoda como directora ejecutiva, porque después de recorrer como cinco años como policía, los fines de semana, las zonas vaginales, donde una muchacha me decía que tenía que pagar un peaje para que no la violaran, cuando veía que lo que usaban para rotar la ropa en muchos lugares eran lavadores de sociedades, cuando entraba un búnker, y yo decía, ok, esto es terrible, ¿y qué vas a hacer para cambiarlo? y por eso fue que acepté en ese momento el llamado de mí, porque yo creo en que podemos hacer algo, pero creo que hacemos algo por Costa Rica, no por un partido, y por eso es que voy a seguir trabajando con más dificultades, sí, si tengo que trabajar con las uñas, trabajamos con las uñas, pero no me voy a callar y me voy a seguir con mi gente, porque sobre todo está en el país.